La Pizza Van Camps es ideal para toda ocasión, le encanta a niños y adultos. Para preparar la masa para pizza, te invitamos a ver nuestras recetas Masas Perfectas, en donde encontrarás todos los secretos que los chefs italianos han guardado de generación en generación. Porcionamos la masa y dejamos reposar. Luego, aplanamos cada porción y esparcimos los ingredientes para la cubierta. Pasta de tomate, queso doble crema rallado, atún en aceite Van Camps, tomate en cuadritos, sal y pimienta. Pasamos al horno nuestra preparación por 20 minutos a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados. Agregamos albahaca para resaltar el sabor. Servimos y degustamos nuestra Pizza Van Camps, una receta práctica y divertida.